El que no tiene padrino no se casa, por eso me he venido a esta expobodas para enseñaros a los futuros novios lo que se cuece y que se va a llevar esta temporada. Bueno, el padrino ya lo tenemos, pero buscábamos a la madrina y por fin la hemos encontrado. Tania, ¿qué tal? Muchísimas gracias, qué honor. Yo creo que el 2011 puede ser mi año. ¿Ah, sí? Lo ves, ¿no? Oye, ¿has tomado buena nota? ¿Has tomado buena nota de los vestidos para que a ninguna novia, ya sabes por qué te lo digo, se le escape nada? Pues sé por qué me lo dices, pero lo importante es que se vea la liga azul, que yo creo que hay que llevarla, ¿verdad que sí? Y que no se pierda o que se pierda, oye, depende de la boda y cómo se ve divertida. Y sobre todo, palabra de honor, yo creo que ya no se lleva, chicas. Ni ayer que hay que romper tabúes y romper prejuicios. Aquí se dice que, siempre decían, en Eguri no es un pecado follar, es un puñetero milagro, hablando mal y pronto. Pues yo creo que hay que darle un poco más a la matraca, señores. Y eso también tienen la culpa los vascos, chicos, que no nos entráis, que sois muy vergonzosos. Un birrochón tengo yo un poco. ¿Que no le casas? No. Pues bueno, llévale ideas y a ver si... A ver si le busco una novia. ¿Es muy complicado montar una boda? Hombre, son bastantes cosas, más de los que uno puede pensar antes de empezar a organizarlo todo, son muchísimas cosas. Entre banquete, fotógrafos, una cosa y otra, pues sí, igual 30.000 euros. ¿Te cuesta mucho organizar una boda? Pues a nosotros la verdad es que no. ¿No? No. Con ser y cantar. Con ser y cantar. Con tiempo y... Sí, pero nosotros la verdad es que estamos haciéndolo bastante a la primera, a todos. ¿Estás animada para recasarte? Yo, sí, simplemente para decir no. Para decir no en el altar. O sea que vais a montar una boda para el hijo por todo lo alto. Por lo menos. Eso es. Para que se acuerde. Claro que sí. Por lo menos el día hace que se acuerde un poco. Y una vez, ¿no? Que no repita. Joder, eso no, ya sí repite ya. Pues está de moda mucho los vestidos tipo griego, con gasas, como los que tenemos aquí. Y luego está muy de moda y gusta mucho los de la esposa, que son ese de allí y lo que hacen es favorecer mucho las curvas de la mujer. Por lo que veo, las líneas se simplifican y ya esos hombros recargados, ¿te acuerdas? Y esos moños, eso ha desaparecido, ¿no? Hombre, todavía hay gente que le gusta, pero sí, yo estoy a favor de que se vea la chica y que el vestido sea como también importante, pero sin recargar mucho. ¿Cuánto puede costar un vestido de novia? Que lo vas a usar un día, a no ser que tengas muchas hermanas, ¿no? Pues nosotros tenemos vestidos desde los 1.000 euros hasta los 2.500, una cosa así. Siempre se quejan las novias, las madrinas, las invitadas de los tacones. ¿Hay algún remedio para eso? ¿Se ha inventado algo ya? Nada, nada. Estar muchos días antes practicando por el pasillo de casa. Sí, lo que hacemos es también lo mismo, sorprender a todos los invitados llevando los anillos. Uno de los pájaros lleva los anillos hasta los novios. Lleva una bolsita de terciopelo en una pata, que normalmente llama el novio hasta el guante, y la novia es la que le quita esa bolsita de terciopelo. El pastel de boda cada vez se está desterrando más, por lo que veo, y se opta por otro tipo de postres, ¿no? Sí, pero la foto, esa es la inolvidable, y eso, la torreta tiene que estar ahí. Aunque seamos cinco, queremos que la torreta sea muy grande. Pero sí es cierto que se están introduciendo las tartas y las porciones individuales. ¿Sabes lo que suele pasar mucho? Que los novios no están acostumbrados a llevar alianzas. Y sí que es verdad que cogen y se las suelen llevar un poquito más flojas. Entonces vienen después del viaje de novios, pues que han perdido el caballero, ha perdido su alianza.